Recordarán un 11 de septiembre de 2001, donde todos nos despertábamos y veíamos en tus pepactos las imágenes que salían en la tele, de algo que marcaría, por supuesto, la historia, algo que fue realmente muy fuerte, el atentado que marcó también a la ciudad de Nueva York, el atentado contra las Torres Gemelas, que marcó la administración de Bush. Martes 11 de septiembre de 2001, bajo Manhattan, de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, todos los televisores, todos los medios de comunicación dominantes en la época interrumpieron sus transmisiones para difundir estos videos en los que se veía personas directamente tirarse de los rascacielos, de las columnas de humo que nacían desde las Torres Gemelas y por un momento nadie sabía ni entendía lo que estaba sucediendo. Dano Robles llega con esta información. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, Orne, pero en realidad buscarle, a ver, buscarle también algo por fuera de lo que ya conocemos, que fue un episodio muy trágico, seguramente muchos de nosotros lo recordarán, en qué estaba haciendo ese día, son de esos días que te marcan, ¿no?, para siempre, a nosotros y estando a la distancia, obviamente, porque, bueno, es un episodio en la historia de la humanidad, y más teniendo en cuenta que fue al corazón de los Estados Unidos, que además tiene muchísima prensa, y por la espectacularidad... Y donde fallecieron casi 3.000 personas, claro. Claro, fallecieron casi 3.000 personas, tiene una espectacularidad ya el episodio y un dolor por la cantidad de muertes, que es impactante, y bueno, obviamente que a todos nos afectó de alguna u otra forma. Y ya la verdad que vuelvo a ver esas imágenes y no deja de ser impactante, ¿no?, ver cómo se incrustaba ese avión en las torres gemelas. Y hay una persona, que es con quien vamos a hablar a continuación, pero para unir un poco también con lo que nos está pasando, y para tratar de dejar un mensaje optimista dentro de todo esto que es terrible, y que nos llena de incertidumbre, de angustia en cuanto a momentos, que se llama David English, que yo, cuando ustedes me digan, seguramente va a estar ahí del otro lado para charlar con nosotros. Porque él, a David, a quien les vamos a agradecer, o David, para acriollarlo un poco como se acriolló él, porque ya es parte nuestra, ya está desde hace un tiempo aquí en Mendoza, tiene una historia muy particular. Él estaba ese día ahí, él estaba yendo a firmar un contrato que le iba a cambiar la vida para siempre, que le iba a dar esa seguridad que te transmiten las publicidades, que te muestran que con la casa, la pileta y el perro vas a ser feliz para toda la vida, y la verdad que no es así, o por lo menos nadie te lo puede asegurar. David, gracias por atendernos, buen día. Muchas gracias por invitarme, buen día. Bueno, estás acá en Mendoza, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, he vivido en Mendoza casi 20 años. Entonces, poco después del 11 de septiembre me volví aquí. Pero mejor que lo relates yo es que lo relates vos, porque tu relato es el impactante, y está bueno que sea un relato que nos transmite cierto optimismo también en el pensar en el hoy, es que mañana no sabemos si existe. Exactamente, eso fue algo que realmente aprendí del 11 de septiembre, es que uno puede tener todo planificado, todo preparado, y en un instante desaparece todo que habías planificado y preparado. Y tienes que estar dispuesto y preparado para cambiar tu vida. Y es exactamente lo que hice. Esa mañana iba a firmar un contrato clave para mi carrera, caminando en el subte para ir a esa reunión, un avión pasó por arriba y se explotó una bola gigante de fuego arriba de mi cabeza. Y ahí cambió todo, en un instante. Vos ibas en busca de la seguridad, ¿no? En busca de... Del sueño americano, cuando fui a esa reunión. El sueño americano. Sí, después de lo que pasó, buscaba la seguridad, un lugar muy lejos de todo lo que había pasado, muy lejos de zona cero, con buena gente y buenas costumbres. Acá estoy en Mendoza. Sabiendo, David, que hay muchas personas que tienen un día a día mucho más complejo que el nuestro, obviamente, por un montón de circunstancias no económicas, porque la vida es brava para todos, pero para algunos es más brava que para otros. También queremos transmitir a través tuyo un mensaje optimista y de vivir el hoy, que nos cuesta tanto, ¿no? No proyectar permanentemente hacia algo que no sabemos si va a pasar. Exactamente. Vivir en el momento, para mí, es un aprendizaje clave de lo que pasó en el 11 de septiembre. Disfrutar a las personas que tenemos alrededor, ir a tomar mate o comer un asado o estar con nuestros seres queridos. Disfrutar estas costumbres que tenemos en Argentina que no tienen nada que ver con el lado económico, que tienen que ver con valores humanos y costumbres cálidas, de humanos. ¿Vos, por ejemplo, cambiaste hasta el festejo de tu cumpleaños, o no? Perdón, no entendí. Digo que vos hasta cambiaste los festejos de tu cumpleaños. Ahora imagino que se extiende un poquito más. Con un vecino mío que vive acá. Estamos hasta las 3, 4 de la mañana festejando nuestro cumpleaños, que compartimos la misma fecha en Estados Unidos. Yo, tipo, desde la noche, sí o sí, hasta con amigos en mi casa, yo fui a dormir. Entonces, yo era súper estructurado y formal, y acá aprendí a vivir en el momento, disfrutar los momentos con amigos, priorizar eso en vez de otras cosas. Así que es cierto, es cierto. He cambiado muchísimo viviendo aquí en Argentina. En tus charlas das algunas recomendaciones. Vos decís que hay que leer y que hay que prepararse. Prepararse en vez de planificar. Sí, prepararse en vez de planificar. Es como el lema mía que aprendí después del 11 de septiembre. Y lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Creo que ahora todos hemos aprendido que muy rápidamente, todo lo que habíamos pensado hacer y habíamos planificado puede cambiar drásticamente. Así no más. Que muchos de nosotros íbamos a viajar este año, a empezar un negocio nuevo, o un montón de cosas que ahora no podemos hacer. Entonces, eso es clave. Vivir en el momento, prepararse en vez de planificar, prepararse para cualquier eventualidad, haciendo cosas como leer, estudiar, aprender habilidades, capacidades nuevas para estar preparado para cambios drásticos en nuestras vidas. Claro. Y son cambios, ¿no? Que vos decís drásticos y efectivamente es así, porque son cambios difíciles de llevar adelante. Pero son pequeñas cosas, en definitiva. Es esto, es tirar el festejo del cumpleaños. Es decir, hoy me quedo un poco más tarde y disfruto hoy. Mañana veré qué pasa. Exactamente. Es un cambio en actitud. También es ver el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío. Hay mucha gente que se queja mucho de Argentina, que tenemos tantos problemas, etcétera, etcétera. Pero no se olviden que en otros países también, como Estados Unidos, también tienen sus problemas. A veces son problemas distintos. Pero en esta pandemia en particular, hemos visto que el Wild West, un lugar informal, sin mucha estructura, que no está bien organizado, en la pandemia es Estados Unidos, no es Argentina. Entonces, estos momentos nos enseñan también a veces cosas muy profundas y nos ayudan a ver las cosas desde otro punto de vista y el vaso mitad lleno acá en Argentina con todas las costumbres lindas que tenemos en este país. Y lejos de un discurso antisistema, bueno, aunque quizás muchos lo tengan, pienso también en qué daño nos hace todo eso que nos meten en la cabeza de chiquitos, que nos hacen una simbología de la felicidad que no tiene nada que ver con cosas palpables, con cosas que efectivamente podemos alcanzar todos los días. Exactamente, exactamente. Y si nosotros nos enfocamos en las cosas que tienen que ver con el ser humano y las relaciones con las personas, hay cosas de ahí que casi no importan la situación económica, son cosas que podemos disfrutar y vivir casi en cualquier momento. Y eso es muy importante. Eso también es pensar y vivir. Sanito, permiso. Me voy a meter porque está súper interesante la charla con David. ¿Cómo estás, David? Buen día. Buen día. Me encanta lo que estás diciendo. A mí me sucede cuando tengo alguna situación complicada, cerca, la muerte de un familiar, la muerte de un amigo. Me dura poquitos días y después vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? A preocuparme por lo económico, a proyectarme y decir, che, ¿cómo hago para crecer un poquito más para el año que viene? Es inevitable. Bueno, me pongo como ejemplo, pero me parece que nos pasa medio a todos, ¿no? Que esa sensación de voy a vivir el hoy, como cuando empezó la pandemia, que es algo que nos enseñó, ¿cómo hacemos para que perdure en el tiempo? Sí, sí, no es fácil, es la verdad, pero hay que mantener esa actitud. Y lo bueno es que acá en Argentina justamente tenemos costumbres que tenemos que ver con eso, porque los argentinos, nosotros, digo, ahora ponemos mucha énfasis en las relaciones, en los domingos sagrados con los domingos sagrados con la familia, almorzando juntos, o saliendo a bailar, o festejando un cumpleaños y quedarnos hasta las 4 o 5 de la mañana, o un casamiento, lo mismo, o ir al parque, compartir mate. Son todas esas cosas que podemos disfrutar en el momento que nos ayuda a vencer la tragedia. Todos nosotros tarde o temprano, todos tenemos tragedias en nuestras vidas. A nivel macro, como una pandemia, un 11 de septiembre, o a nivel micro, más del individuo, como el fallecimiento de repente de alguien, un pariente, una pareja que no estamos esperando, un accidente en un auto, una enfermedad, y tenemos que tener la actitud positiva para afrontar eso y seguir adelante. ¿Pero hay alguna clave, hay algún tip que vos me digas, no sé, anotate en el espejo del baño? Cosa de que cada mañana cuando te levantes y te vayas a lavar los dientes, diga, acordate de vivir el hoy, que es lo importante y es lo único que tenemos. ¿Hay algún tip? Sí, hay tres cosas, tres cosas que mi padre siempre nos enseñaba, mi hermano y yo, tres cosas, think big, be positive y take initiative. Esos son pensar en grande, ser positivo y tomar la iniciativa. Esas cosas, si haces eso en tu vida, te ayuda mucho, como overcome, creo que se dice vencer, cualquier desafío en la vida, cualquier tragedia, no es fácil, no es fácil, y algunas cosas obviamente son experiencias muy duras, y de repente perder un padre, un hijo, una esposa, por una enfermedad o un accidente, pero bueno, somos seres humanos, esas cosas nos van a pasar y siempre tenemos que mirar adelante, ser positivos, pensar en grande y tomar la iniciativa y ver el vaso mitad lleno. Es el secreto del éxito para mí. Qué bonito. David, ¿volviste alguna vez? Yo viví por la primera vez hace un año con mi hijo, mi hijo tiene nueve años, nació acá obviamente en Mendoza, y volví a Sonacera por primera vez con él para enseñarle un poco de qué se trataba ese día, mi vida, porque era tan importante como me cambió la vida, y llevamos un equipo documental de Frontera Films de acá en Mendoza para grabar esa experiencia, y es una película que vas a leer justo el año que viene. Wow. Impactante, la verdad que tu testimonio, y como dice Ornella, vos sabes, Orne, que yo pensaba, a mí también me ha costado mucho cambiar, yo era un tipo que me hacía mucho problema por muchas cosas todos los días, y he ido encontrando diferentes caminos para evitarlo, porque uno también reconocerse, me parece que está bueno, David, también encontrar esto, decir, bueno, pará, qué sé yo, yo antes pinchaba una rueda en el auto y me parecía una locura, ¿viste? Y me enojaba, y ahora digo, bueno, ya está, 20 minutos, pasará, no pasa nada. Sí, y a veces estas cosas que nos pasan nos llevan, a veces no siempre, pero nos llevan a momentos mejores en nuestra vida. Siempre digo a mi hijo, si no hubiera pasado el 11 de septiembre, él no existiría, porque yo no hubiera venido acá, no hubiera cambiado mi vida, mi forma de pensar. Entonces, a veces de la tragedia, a veces nacen cosas lindas, o cambios en nuestras vidas que son importantes y positivos, o oportunidades, si tenemos la actitud correcta, cambiar y mejorar nuestras vidas. David, para cerrar, tu frase de cabecera la dejíte hace rato, pero yo cuando conté una de las charlas, me pareció impactante el quién te quita lo bailado, en definitiva es eso, una frase que quizás es tan común entre nosotros que tiene una dimensión enorme. Dale, coge. Aprendí acá en Argentina eso, que es justo vivir en el momento, disfrutar el momento, si salís a bailar con tus amigos, a las 3 y media de la mañana no vas a irte de la poliche a la casa a dormir, te vas a quedar con tus amigos disfrutando el momento, porque nadie te quita lo bailado, nadie te quita lo bailado. Ustedes, los argentinos, me enseñaron eso, estoy sumamente agradecido por ese cambio de actitud en mi vida. Qué bonito, Tano, y si lo sabrás vos, ¿no? ¿Quién te quita lo bailado vos? Hermoso testimonio, nos encantó escucharte, David, muchas gracias, y gracias, Tanito, por traer este testimonio fuerte, por cierto, pero que nos hizo pensar, muchas gracias. Gracias, estoy en redes, en arroba, soy David English, muchas gracias. Genial, genial, lo vamos a seguir, muchas gracias, Tano. Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana, qué bonito testimonio, ¿no? Ahí te hace replantear, viste como cuando alguien te despierta, que te zamarré y te dice, ¡Eu! ¡Eu! Por ahí no va la cosa, va por este otro lado. Algo así acaba de pasar, ¿no? ¿Lo sentiste? Sí, claro, todos lo sentimos.